Vamos a subir el kettle y vamos a llevar el codo a tierra, lo máximo que podamos. Y una vez ahí, voy a intentar profundizar lo máximo posible. Fíjate bien, primero giro, luego subo hacia arriba, es un bend press, y ahora alejo la mano todo lo que puedo, ¿ves? Estirando bien el izquierdo. Gracias por ver el video.